y bueno gente toca la hora de nominar hay un canal que voy a nominar que sé que le va a encantar hacer este tag de películas de terror y se llama carpi cinema vale el canal dedicado al cine a los unbox y demás cositas que tenéis que visitarlo porque es un canal totalmente recomendable lo voy a dejar aquí en la etiqueta y abajo en la descripción vale para que paséis por él muy buenas a todos carpi y bienvenidos a un nuevo vídeo ya habéis visto como mi colega prototax gamer me ha nominado a este nuevo tag del terror os dejaré en la caja de descripción su canal para que lo visitéis y este tag consiste en unas preguntitas sobre el género de terror diferentes a otros tags que he hecho antes en este canal así que vamos a hacer este que es bastante cortito son siete preguntitas y muchas gracias prototax por la nominación así que sin más comenzamos la primera pregunta del tag es cuál es tu película favorita de terror y esta es una película que a mí siempre me ha gustado que la primera vez que la di me lo tomé a coña porque me parecía una comedia pero luego con los años viéndola como es es un peliculón como la copa de un pino y es la película de el exorcista me parece la mejor película de terror que tenemos me parece también la mejor película de exorcismos que tenemos y creo que es a día de hoy insuperable todavía así que la mejor película para mí el exorcista la segunda pregunta es una película de terror que te decepcionó bueno pues hay varias películas de terror que me han decepcionado pues por ejemplo a ver nunca pares la luz me decepcionó bastante la verdad no esperaba más de ella y en fin no me gustó nada a nabel la primera entrega la primera el primer spin off que se hizo sobre el personaje tampoco me gustó nada me pareció bochornoso y luego de mis sagas míticas pues tenemos pesadillas 7 tenemos sit of chucky tenemos jason x en fin hay muchas películas de terror que me ha decepcionado pero me voy a quedar con nunca paques la luz porque fue de las últimas y porque la verdad es que no le encuentro el chiste a esa película la tercera pregunta en saga de terror favorita bueno ya sabéis que yo tengo predilección por chucky de hecho el maldito prototax bromeó sobre eso en un comentario de su canal pero la verdad es que no todo sólo de chucky se vive pero y una de mis sagas favoritas también es la de pesadilla en el mes street me parece que freddy krueger es un personaje genial carismático hablo de freddy krueger de robert en club por supuesto y que la verdad es que es una de mis sagas favoritas tendría muchas más pero me quedo con con chucky y freddy en este caso película más rara del terror hay varias axan y bigote ambas películas son muy buenas dentro de su rareza vale pero es cierto que son bastante raras y si no las habéis visto os la recomiendo axan es como una especie de documental sobre el brujas y bigote en bigote tenéis que verla para saber de qué estoy hablando no para el volviendo a publicar un mar la quinta pregunta es mi asesino favorito y bueno como he hablado de pesadilla en el mes street o de mis asesinos favoritos es freddy krueger porque creo que cuando está jugando en los sueños puede hacer unas muertes que son bastante originales y diferentes al resto de villanos más slasher no como chucky como puede ser jason michael mayers que son villanos que sobre todo mayers y jason utilizan más la fuerza bruta para matar que ojo no me disgusta me gusta verlo pero creo que freddy tiene esas muertes un poquito más originales al meterlos dentro de los sueños y eso le da un punto que me gusta más así que me quedo con freddy krueger como asesino favorito la sexta pregunta es la película que más me traumatizó de pequeño y la película que más me traumatizó de pequeño todos lo sabéis y es muñeco diabólico 2 además tengo un vídeo que dejaré por aquí que hablo justamente de ese momento momento en el que esa película me traumatizó y os invito a verlo así que la respuesta a esta pregunta es muñeco diabólico 2 y la séptima pregunta es muerte que más te ha impactado y aquí lo tengo bastante difícil porque no sabía decir que muerte me ha impactado no recuerdo ahora ninguna que diga hostias que pasada no entonces me cuesta mucho esta pregunta porque ahora que lo estoy pensando creo que no hay ninguna que me ha impactado mucho y eso no sé si es bueno o es malo también lo tengo que decir pero no sé por decir alguna diré alguna muerte que hay en sao por ejemplo de la del destripamiento de la trampa del ángel las muertes de cult me parecen bastante fuertes la de la de madeleine por ejemplo puso mi compañero la de camino sangriento cuando le quitan las tripas y se la dan de comer también es impactante pero yo creo que lo más impactante lo encontramos en películas de ese estilo estilo sao y demás no sabría con cuál quedarme estas han sido las preguntas de este tag y yo voy a nominar y voy a nominar de forma aleatoria voy a nominar a quien me apetezca sin avisarle de que le he nominado así que en este caso voy a nominar a jesus noi y a alex spi que dejaré los canales en la descripción nominación sorpresa ahora os dejo el muerto y hasta aquí llegamos hoy este ha sido el tag de terror al que fui nominado por prototax gamer y espero que os haya gustado opináis como yo en algunas de las preguntas podéis dejarlo en comentarios muchas gracias por ver este vídeo dale a like, comparte y suscríbete para ver más adiós chau